saludos cordiales bienvenidos al prensa basura express ya sabéis ese prensa basura donde analizamos sólo las portadas de los diarios deportivos de españistán dado que pues estoy por madrid e intento hacer pues un vídeo aquí cortito y al pie porque no tengo mucho tiempo así que vamos a la carga porque hoy es día de derbi entre el real madrid y el atlético madrid ya me veis con la cara de sobao debo haber dormido como cuatro horas en dos días estoy completamente tieso acabo de despertar pero bueno nada será como ustedes esperan vamos a repasar señoras y señores los partidos que se juegan en el día de hoy de la liga santander porque hay varios los tengo aquí a manita no lo puedo poner pero a la una de mediodía se juegan granada español a las cuatro de la tarde real madrid atlético madrid hay que ganar como sea a las seis y media mallorca valladolidicia a las nueve de la noche valencia celta de vivo buen partido también señoras y señores vamos a empezar con las portadas como siempre el diario mes independentista de cataluña el diario la sportiva aquí tenemos la portada señoras y señores si me deja ponerla ahí y vemos aquí que se tiene que regresa a las portadas de los diarios catalanes ya sabéis que después de la derrota contra el valencia desapareció de repente porque está copando prácticamente todas las portadas desapareció de repente y ahora pues regresa no más después de haber ganado el otro día en copa del rey contra él contra quién ganó contra el lebanés 5-0 y bueno pues le ha dado en una entrevista señoras y señores dice que a la meba lápida y digui que he guañado una champions a mal barça ese es el titular de la entrevista o sea que está muy lleno del juego la poesía bla 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 la liga la copa etc pero el deseo que más llena a todo el mundo es ganar la champions señoras y señores y lo dice el titular lo dice bien claro que lo ponga en mi lápida que haré una champions con el barça veremos si la consigo no esperemos que no pero evidentemente está claro que el objetivo number one of the planet para cualquiera es la champions ahí queda señores vamos a diario sport ahí lo tenemos también curiosamente vemos a se tiene se han puesto de acuerdo para hacer la entrevista parece ser no a ver me funciona aquí la mierda esta o no como tiro para adelante joder no me carga la puta portada nada aclararemos una a una bueno pues también vemos a se tiene señoras y señores entrevista sport aquí que se tiene vemos aquí que dice varias frases no solamente el titular el titular es espero que hagamos tan feliz a messi que desee quedarse o sea frase mamatoria a leo messi que bueno pues aquí tiene mérito la verdad porque no lo hace simplemente desde que está en el barcelona sino que ya lo hacía antes no así que pues sigue mamando no sobre el estilo dice sí creo que el juego del barça se alejaba de la idea original dice se tiene o sea que está criticando la labor de valverde quieras que no sobre el legado dice quiero ganar todos los partidos y mi sueño es dejar un buen recuerdo veremos si lo cumple o no de momento todos los partidos ya no los ha ganado sobre la dimensión dice no aspiro a saberlo todo ni entender al barça solo pienso en entrenar no entidad absolutamente nada pero bueno ahí queda sobre dembélé se me caen las lágrimas al ver la intensidad con la que entrena cuidado le hace llorar no sé si porque entrena con mucha intensidad o con muy poca no imagino que será con mucha no pero vamos exagera de manera brutal sobre piqué y sus viajes dice no soy el padre de los jugadores ya es maduro y responsable vamos lo mismo que valverde lo que si tiene que tragar tragar tragará y sobre el delantero centro dice podemos cuasi 9 fijo con griezmann o ya inventaremos algo hace dos días salía la portada de que quería un 9 pues a la cambio de opiniones para intentar vender el discurso de cómo no se ha fichado a nadie pues es lo que hay arriba cuidado el barça ficha a trincao por 31 millones la verdad que yo no conozco absolutamente nada de este jugador pero basa que estábamos viendo que no tiene un puto euro vale un puto de europa fichar un delantero que es lo que necesitaban según ellos de repente fichan a trincao no sé de qué posición juega la verdad no sé quién es verdad con ese nombre tiene todos los números de que te hayan trincao el dinero la verdad nunca mejor dicho de verdad bueno quien lo conozca que lo diga en los comentarios que le parece ese jugador qué tipo de jugadores porque pues me gustaría saber la verdad porque lo único que sé es que tiene un apellido un poco chistoso poco chistoso y que se va a hacer cachondeo y no hace falta ni modificarlo como hacéis con vinicius siempre que lo modificáis para hacer mofa pues con este no hace falta ni modificarlo en fin qué más dice el diario por señoras y señores abajo super eliminatoria de copa contra el atlético cuidado sobre el sorteo de la copa del rey basa al eti del dado en samba mes si no me equivoco no puede ser y el atlético pone a prueba al madrid dice aquí y la hora de muguruza sobre tenis en fin esperemos que el madrid amé y no me la no me la ligue vamos al mundo vomitivo señores aquí el titular es trincao vale trincao maravillado señoras y señores voy a tener que cagar una a una las portadas porque no me la van cambiando no sé por qué y bueno pues dice el barça ficha al prometedor extremo portugués de 20 años hasta 2025 por 31 millones la perla del sporting de braga llegará en verano y tendrá una cláusula de 500 kilos la pregunta que hago yo que no lo sé pero quiero saberlo quién es el representante de este señor porque no sé por qué pero me estoy oliendo algo y no lo tengo confirmado ni lo sé pero como se confirme habrá que pensar en mal no alguien puede decidir quién es el representante de trincao por favor si lo sabéis si os habéis informado porque ya sabéis que yo estoy aquí perdido de que no estoy enterado de nada no también hablan de mateus otro pero el trincao este ficha ya o vienen en verano eso es lo que quiero saber tampoco me he enterado muy bien imagino vendrá ya no porque mateos dice otro refuerzo para julio o también viene en julio no entiendo i don't understand dice el el pivote brasileño del palmeiras firma hasta 2025 por 7 más 3 millones y se va accedido al valladolí o sea que ya han fichado pero se va al valladolí ahora o viene julio para el valladolí tampoco se explica muy bien la verdad o estoy yo muy espeso de estar aquí medio dormido arriba entre joder a dar una entrevista a todo el mundo tío habrá que hacerles un poquito la entrevista para que te traten bien para que te traten bien en fin pues ha hecho el tour se tienen dice salir de la zona de confort es una exigencia yo es que no no entiendo el idioma de se tiene la verdad no lo entiendo no entiendo nada la verdad es la única frase que ponen es una frase que yo no la pillo estoy espeso yo creo estoy espeso de buena mañana la verdad porque no estoy pillando nada sobre el real madrid atlético el derbi pone a prueba el liderato de los blancos sobre el granada español examen a la mejora perica y cierran el mercado con hoyer y sobre el open de australia mugruza ante kenning a por su tercer título grande vamos a la prensa madrileña señores a ver si la espesor desaparece desaparece aquí vemos pues una imagen curiosa no vemos a zinedine zidane mezclado con la cara del cholo simeone la verdad que últimamente como estoy viendo el fútbol de ciudad parecen hermanos parecen hermanos porque estoy viendo un ciudad bastante defensivo bastante defensivo pero bueno derbi de dos caras dice aquí el titular jasar no llega a tiempo y ciudad deja fuera bale en lo de jasar no me sorprende absolutamente nada y lo de bale pues más de lo mismo no carrasco entra en la lista rojiblanca y tripies se cae o sea que carrasco finalmente ha fichado por el atlético de verdad que los fichajes del atlético tío se están aquí mareando la perdiz con un 9 y fichan cualquier cosa al final le da igual tenía que fichar algo si era un 9 o no yo no entiendo nada tampoco o sea hoy no entiendo nada el bernabéu recibe a un madrid lanzado y a un atlético deprimido bueno eso no significa nada porque luego los derbys terminan todos 00 o 01 o sea que ya ves tú no abajo garbiñe muguruza por la triple corona y la liga dispara el gasto hasta 130 6 millones 13 fichajes el último día en fin ya se acababa el mercato no ya se acababa o no acababa tampoco lo sé la verdad estoy sin enterarme absolutamente nada en el día de hoy vamos al marca vaya pelos que llevo también en fin aquí vemos el marca señores y señores tenemos a sergio ramos y quieres el otro carrasco no puede ser es carrasco el otro sino dice mucho más que un derribi tarde capital en el bernabéu la convocatoria de carrasco novedad para un atlético que se juega engancharse a la liga el madrid defiende el liderato con una de las mayores diferencias en la tabla con su eterno rival en la era simeone ahí queda señores hay que dar puñetazos a la mesa jugar bien y ganar por favor que no sea un partido de mierda que he hecho una gran inversión coño me cago en la puta abajo enchufados a garbiñe ya sabéis está jugando en la final del open de australia vamos al súper deporte vamos por faena señores aquí tenemos a chaume domenek protagonista de no veo aquí la portada donde está aquí actitud dice el titular hablan del valencia celta que se juega hoy prohibido descuidarse en mestalla que la liga de campeones no espera o sea que cuidado no se puede pinchar señores florenzi en mestalla dice aquí el italiano está en la convocatoria y saladas cree que rodrigo rendirá como siempre sobre los enfrentamientos de cuartos de copa dice los rivales el valencia evita a los dos cocos el villarreal le toca el único de segunda división en granada valencia real madrid real sociedad mirandés villarreal y atlético barcelona son las eliminatorias arriba bruno llega libre hasta junio como relevo de cavaco getafe y español se dejan casi 10 millones en urriol el último día de mercado el cash señores es la urgencia palabras de alcáceres nuevo fichaje del villarreal sé que no me equivoco al firmar por el submarino más de 1500 aficionados reciben al delantero vamos por último al estadio deportivo señores estoy quedando sin luces por lo que veo está en un ladillo el día en fin estadio deportivo lo tenemos por aquí dice el titular señoras y señores con los deberes hechos vemos aquí a todos los fichajes presuntos de betis y sevilla en este mercado de invierno dice plácido cierre de mercado invernal en heliópolis y nervión donde habían reclutado hace tiempo a los dos refuerzos prioritarios los medios al añá y guido rodríguez y los atacantes uso y el nesiri respectivamente las sesiones de francis al almería y de brian ruiz y amadúa leganés únicos movimientos del día abajo vemos unas palabras de ruby el entrenador del betis y dice neiva sólo vale ganar y palabras de monchi es un palo gordo hablando de la eliminación de copa por último arriba a los blancos a defender en el derbi el liderato pues ahí quedan las portadas señoras y señores me despido esperemos que sea un gran partido intentaré grabar algún vídeo que otro con el móvil porque no traigo otra cámara que no sea el móvil en el bernabéu así que es importante que me sigáis en instagram porque ahí estoy colgando prácticamente todos los vídeos que estoy pues haciendo y las fotos que estoy haciendo en madrid así que ya sabéis mi instagram sergio live hd no tiene pérdida gracias a la gente que ha apoyado el prensa basura de ayer y nos vemos señoras y señores feliz navidad para todos